El anadio que recogí en tus ojos Fue algo más que un pájaro en mi verano Que tal vez con ales de lujo no son Esclavillaron su canto al no ser real Entender tu nombre aquí en mi verano Palabras inventadas Enredar Enredar Trenzas en el viento Andera con mis sueños Jardín de libertad Enredar Que la vencida es la verdad Y entender Que el agua es caminar Sin saber que amaneciendo el alba irá En soleras palabras en la verde al sur amas Recordar Recordar Que la distancia aún no es más Que un punto en la cupida azul Que caiga de tu Dios Esclavillaron su canto al no ser real Esclavillaron su canto al no ser real Sin saber Sin saber que amaneciendo el alba irá En soleras palabras en la verde al sur amas Recordar Recordar Que la distancia aún no es más Que un punto en la cupida azul Esclavillaron su canto al no ser real Que un punto en la que te acudió Y que el agua es caer En soleras palabras en la que te acudió Y que la de tu amor es más Imaginada con mis sueños Esclavillaron su canto al no ser real